Porque Paolo Guerrero también le preguntó, ¿y con quién pasa la cuarentena? Porque esta es la segunda vez que hacen una transmisión en vivo. En la primera le preguntó y él le dio uno o dos nombres. Pero ni por aquí se le pasó el mencionar a Yajaira Plasencia. Cuando todos los indicios daban, por cierto, que ella estaba en Moscú desde el 2 de marzo. Desde el 2 de marzo. O sea, la convivencia es larga ya. Creo que es la más larga. Y ella no lo pudo negar. Yo no sé si de repente se puso de acuerdo con Paolo. O si a ella, como todas las críticas le vinieron encima, no la oficializa. No dice que está pasando la oculta, sigue siendo la clandestina. Todo eso de pronto hicieron que lo presionen y le dijo a su compadre Paolo. Paolo, Paolo, pregúntame otra vez, pues, porque la Yaja está presionando. Así que te voy a... Tengo que decir, tengo que aceptar. Y para mí, ¿qué pudo haber estado conversado? Pero miren, ahí estaban todas las coincidencias. Ella en el mismo bosque, en el mismo jardín, ¿no? Él entrena así, pero cada uno por su lado. Ninguno los dos juntos. Pero este nivel de conversación realmente parecía el de dos patitas de la esquina de mi barrio. Que son dos futbolistas, pero su conversación realmente bastante intrascendente, ¿no? Para tratarse de dos cracks, de dos futbolistas. O sea, yo no mantendría una conversación con ellos ni siquiera de 20 minutos. No podría, no habría tema de conversación, absolutamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!